EDEX 2018 Con la participación de más de 41 países y 316 empresas internacionales Más de 10.000 visitantes El Centro de Egipto de las Exposiciones Internacionales En el periodo entre el 3 y el 5 de diciembre Patrocinado por el presidente Abdel Fattah el-Sisi Presidente de la República y el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas